No hay manera, tío, que vengamos a las cataratas de Leagra Ya estamos en el barco Tío, ¿qué estamos? Al otro lado ya está Canadá, o sea, es muy fuerte Lo mismo que el río de mi pueblo Tengo la piel de gallina ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Buenos días, buenas noches, buenas tardes No sé cuándo me estaréis viendo Pero aquí son buenos días Sábado, no sé qué sábado, lo voy a dejar por aquí Es el fin de semana de Memorial Day Estamos en el estado de Nueva York Concretamente en un pueblecito que se llama No lo sé, lo voy a dejar por aquí Aproximadamente a las 11 de la mañana Hemos quedado para salir del hotel a las 12 O sea, que me voy volando a la ducha Me levanté, hice deporte Y os cuento que hemos pasado una mala noche La habitación que, qué asco Esto que no te puedes dormir de asco Como el que yo vi ahora toda sudada Pues ese asco De verdad, las sábanas estaban rotas Horrible, horrible, horrible Nos acostamos como a las 5 A las 5 y media yo no me podía dormir Abrieron el desayuno Me levanté a desayunar En plan de, a ver si como los niños chicos Me he harto de comer Y con la panza llena me quedé dormida Efectivamente me quedé dormida Pero como más tarde, sobre las 6 y algo Y habré dormido pues 3 horas y media 4 horas como muchísimo Y de tantas horas allá en coche Me dolían un montón las piernas Sentía que necesitaba hacer deporte Así que aquí estoy Le he quitado unas fundas de almohada Para ponerlas aquí en las cerillas Y mirad qué pedazo de gimnasio Esto es máquina Pero bueno, algo y algo Así que ahora ya me siento mejor Estoy activada Voy a ducharme y os veo en un ratito Mirad qué aplicados somos Quien hay aquí trabajando Buenos días ¿Cómo va? Bien, está bien Me voy corriendo, sí Eso es Hasta ahora Adiós Allí es el desayuno Una birria de desayuno Pues ya estamos en el coche Ya está aquí Daniela Que va a poner musicote Daniela, ¿cómo has dormido? Tiene muy buena cara Parece que le costó dormirse Pero a los pies de Dios Que tardó cinco minutos Comparado con el resto del coche Tenemos una hora y diez Hasta llegar a la catarata del Niágara Nuestro plan es coger un barco No sabemos si habrá tickets Si no habrá tickets Si tendremos que esperar mucho Si no tendremos que esperar Así que iremos informando Estamos de llegar aquí a la New York Hemos venido a un centro de estos de información Para que nos diga cómo funciona lo del barco Y de ahí ya sí que nos vamos a comer Porque se nos ha hecho súper tarde Es como la una y algo, ¿no? La una y media o así mientras comemos Entonces hasta las tres y media o las cuatro Nosotros estamos sin hacer nada Todo bueno es que oscureza a las nueve Yo me he puesto de verano En total Y no va a hacer tanto calor Se hace 25 grados pero Si hace, lo que pasa es que está muy nublado Si No hace sol No hace sol y hace un poco de frío Cuando estemos al lado del agua verás Pero bueno, vamos a ver Tenga frío Acabamos de llegar al restaurante Por fin vamos a desayunar Y ahora vamos a explicar Lo que nos han dicho en la tienda de información esa Hay una cueva Que ahí seguramente vayamos mañana Nuestro punto principal es coger el barco Que no sabemos si lo haremos hoy o mañana Porque no se pueden reservar ahora Es como hacer una cola Hoy el día está más nublado Mañana por lo visto va a hacer más calor Lo que sí vamos a hacer es coger un trolley Como un autobús Que nos va a llevar Nos va a cruzar como a la islita Y te puedes bajar y subir donde quieras Y mirando cosas Ahora mismo estamos desayunando por aquí Tenemos que venir aquí Comprar los tickets Y cogeremos un trolley Que nos dé una vuelta con todo esto Dice que de aquí por ejemplo Te puedes bajar Y estar andando estas tres islas Luego aquí está como el horseshoe Que es la catarata como más famosa Que también es la que nosotros hemos visto Desde aquí Desde Canadá Luego aquí está la cueva esta Y aquí se coge el barco Son las American Holes Estas cataratas de aquí El barco nos va a llevar Como por estas cataratas No sé si ahí vendrá también a esta Que es como la impresionante Mirad mi desayuno Por Dios Que hambre He pedido un té para entrar en calor Porque hace bastante frío Y mirad que sándwich He querido imitar El de la ruta 66 Que os dije que me encantó Que tenía el jamón súper finito Y todo Pues mirad el pedazo de jamón Que me han puesto aquí ¿Me recuerda? ¿Me recuerda? No, no sé si era bacon canadiense Que es en plan así como filete Para este lomo Y estamos aprovechando Para mirar el hotel Para esta noche Para que no nos pase como anoche Pero es que están carísimos Pero horrible En plan 300 No sé No secaremos No sé si veis aquí A todo el mundo Con los teléfonos Estamos buscando hotel Para dormir esta noche Llegamos así como una hora Y está todo vendido Está todo ocupado No sabemos que porra Vamos a hacer Porque incluso no hemos planteado Volver al de anoche Que tampoco nos gustó Pero está como una hora y cuarto Coge la cámara Porque he visto La matrícula de este coche Ahora la enfoco Es del estado de Georgia Y pone Beach State Del estado del melocotón No me hace gracia En Nueva York Es el Empire State Pero me hace mucho gracia Este Y el estado del melocotón Acabamos por fin De conseguir hotel Y Daniela y yo Un poco estresadillas Porque no avanzamos Por el día Que a ver Teníamos que conseguir hotel Hemos conseguido hotel A una hora y veinte Del pueblo en el que estamos Ahora mismo Lo que pasa es que En vez de ser como A noche que dormimos A una hora y cuarto Al sur Hoy vamos a dormir Una hora y veinte Al norte Que en total Nos da igual Sí pero en un hotel Que supuestamente Promete Tiene tres estrellas No sé Promete estar mejor Pero es que Tenéis que ver La pasada de precios Nosotros con el Presupuesto Súper bajo Y todo vendido Ahora tenemos Otro problema Parquímetro justo Donde tenemos el coche aparcado Está roto Y hemos llamado Y la señora ha dicho ¡Ay voy inmediatamente! Y estábamos esperando Esperando, esperando Hemos vuelto a llamar Y la señora ha dicho Es que tiene una emergencia Un apretón Un apretón El caso El caso es que se han quedado Allí esperando Y Daniel Le ha apeticido Un café Y ya Pauta También le ha dado ganas Y estamos yendo A comprarles a los niños Un café Ha salido el sol La verdad es que Se está mucho más a gusto A ver con los pelos Y a lo mejor Cogemos el barco Y acabamos de comer Y cenamos en dos horas Sí, o sea Queremos ir a cenar A las siete Porque el restaurante Cierra a las nueve Por Dios Los pelos en la cara Es un sitio En plan No es un restaurante Que da como vistas Al río A las cataratas Al agua A lo que sea Cierra a las nueve Y entonces Como ir por lo menos Allí siete Siete y media Que no sabemos Normalmente cierra a las cuatro Hoy cierra a las nueve Por ser puente No sabemos si va a haber sitio O sea Queremos llegar Y que nos den mesa O sea Es que somos la leche Somos españoles Sí, sí, sí Somos a última hora total Pero bueno Ya estamos aquí Acabamos de cruzar A un parquecito Mirad qué bonito Y ahí ya está el río Muy guay, tío O sea No sabéis el ruido del agua Supongo que lo estaréis escuchando Increíble Guau, qué pasada Y esto solo del río Estos no son cataratas Mirad qué fuerza Qué miedo caerte ahí Lo mismo que el río de mi pueblo Qué pasada, tío Guau, me encanta Y mirad qué bonito el parquecito Todo verde Mola un montón Por ahí vienen las trupes Vamos a intentar coger el barco Ahora definitivamente Voy a quitarnos una actividad hoy Y mañana tener el día más distendido Ir tachando cosas de la lista Qué guay Al otro lado ya está Canadá O sea, es muy fuerte, ¿eh? Es otro país Yo me había traído las ciplos que os dije Las bolsas estas transparentes Pero Álvaro me ha dejado una De las que suele llevar en el barco Para las cámaras y todo esto Como resistente al agua Este es como el troll y es el autobús Bueno, tengo medio tren Medio autobús, no sé Y te va llevando de un lado a otro Para que te vayas bajando Y vayas viendo cosas Y así que sí nos acercamos al agua Ya estamos justo al lado del río Qué fuerza, tío Qué cantidad de agua, madre mía Ya estamos llegando a las cataratas Bueno, os voy a enseñar Ahí hay un mogollón de gente No sé si la veis Y es porque aquí está la primera catarata No sé qué nombre tienes Preparados, listos, ya Quiero decir la catarata, eh La manta agua Ahora vamos a coger aquel barquito Que hay por allí detrás Después de habernos hecho tropecientas fotos Ya estamos llegando aquí Donde veis esta marabunta de gente Para comprar los tickets para el barco Entonces se compran aquí los tickets Se coge un ascensor Se baja como no sé a dónde Y ya ahí cogemos el barco No sabemos qué tiempo nos llevará Porque mirad qué pedazo de cola Por aquí continúa Y bueno, nos está haciendo súper buena temperatura Porque hace calorcillos Pero no hace esa calor pegajosa mala Ni tampoco frío Al rato fresquete Pero bien Bueno, bueno Esto sigue creciendo Es un montón de gente También es que puente Pues más gente hay Ahora ya estoy aquí en la entrada Vamos a entrar Muy fuerte es la fuerza que lleva el agua Yo no sé Me da miedo pensar que me pueda arrastrar Tipo la película ¿No? Yo qué sé Pau y yo lo pensábamos Mientras la veíamos Ya estamos llegando por fin al ascensor Hemos hecho la cola esta hiper larga ¿Abajo para el barco hay que hacer cola también? Sí, ¿no? Para subirse al barco Para nada, otra cola Estamos en un momento crítico O sea, señora que tenemos ahí Ahí justo detrás de Pau No sé si la veis Como intenta hacerse hueco Ahí, ahí Mírala, mírala Mírala Llevamos como una hora ¿No? Media horilla Media horilla buena Haciendo bloqueo nosotros Porque aprovecha cualquier rincón Para meter la cabeza en plan Picotazo Y meterse Estás haciendo hueco Entre Pau y tú Y viene Y viene Mira, mira, mira Se divide los caminos ¿Por dónde vamos, chicos? Quita, quita, quita Ah, tía No vamos a poder bloquearla Pero no sé Está ido por la izquierda ya, eh Yo le voy a poner izquierda Porque la gente se para Para hacerle fotos de agua Ya estoy de acuerdo ¿Vamos para allá? Izquierda, izquierda Además, elige Ah, no, se están dividiendo Mira, sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Ella va adelante Mírala Mírala, mírala Pero por eso hay un montón de mundo Las colas Tía, hemos perdido la batalla Hemos vuelto a estar A estar justo delante de ella La tenemos aquí Daniela y yo bloqueada Y a Beli le están pegando un palizo Para igualar Es la ley de Pues, mira, mira Mírala, mírala O sea, es que quiero que la veáis En acción Muy fuerte No para de apretar Creo que ha sido la opción correcta Porque por aquí hay menos gente Sí, es que habíamos cogido el pasillo este de aquí al lado Pero al final no hemos cambiado el de la señora Por seguir por el juego No pasa para la derecha Y deja que pase Raquel ¿Qué? Te pones con Daniela y pongo a tu lado Vale Ya sí que hemos hecho un bloque Raquel, te quedas parada Daniela, te quedas parada Y yo ando Me quedo parada Belén anda Yo ando Y me pasáis ¿Vale? Vale ¿Veis las estrategias? El arte de la guerra Uy, le estoy tapando hasta la foto, tío Eso ya es maldad Daniela, saca la mano en plana Es que de verdad No sabéis lo mal que se ha portado O sea, iba todo el rato Pero con la cabecilla en plan De cabeza Digo, pero señora Es muy graciosa, eso sí, eh Es muy graciosa Pero tío Una jeta Me gustaría Tú no entendías chino, tía Yo qué bien, tanda Yo entiendo bola Bola y gracia No creo ni que me diga ni hola ni gracia Quieta, quieta Quieta Venga, estamos haciendo esto Hemos colado todo A ver, a ver, muerto Para que se quede detrás del todo Ale, ahora hablamos Mirad, este es el puente que cruza de Estados Unidos a Canadá Se llama Rainbow Bridge Supuestamente hay muchos arcoiris Se hacen por aquí Que sí, que sí Que lo he leído en internet Y se llama así por eso Ahí se cruza aduanas Y pasas de un país a otro ¿Cómo os quedáis? También puedes pasar nadando Mirad el barquito ahí abajo Este azul es el que vamos a coger nosotros Los otros son los americanos Y los rojos son los canadienses ¿Ilusionado, Álvaro? Es tu primera vez Sí, la verdad que sí Muchas ganas de verlo Y Daniela es su segunda vez Pero está muy ilusionada también Esta noche no ha dormido Pues ya me ha salido el ascensor Y ahora tenemos que bloquear No te pierdas el espacio entero No me asbas No me as posteriori Keep on going Come on, right down Dicen que no te lo pongas así para que no tardes. Yo creo que es para que no te parezca ponerte. Pues ala, así de guapos creo que ya no voy a poder grabar más con esta cámara. Intentaré grabar lo que pueda con la GoPro y nos vemos en un ratito. Llevo con el cabezón que tengo, creo que no va a entrar por aquí. Álvaro ya lo tiene puesto, Belén falta por ponérselo y Daniela ya está vestida, preparada. ¿Lo llevo bien puesto? Sí, todo, todo muy bien, todo muy bien. Está todo es el ascensor, por ahí hemos salido hasta llegar aquí al barco. Se nos parece un puente partido, ¿verdad? Ya estamos en el barco, mirad, justo en el principio. Aquí estoy yo, aquí están estos, parece que no, pero nos estamos mojando bastante. Mirad allí las cataratas, qué pasadas. ¡Gracias! 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 ¡Muy guay, tío! ¿No he flipado? Sí, tío O sea, que no he entrado mucho menos Ya hemos salido y no sé cómo llevarle los pelos ni el maquillaje ni nada Os prometo, alucinante, una de las experiencias más increíbles de mi vida Aluciné cuando vi el desierto del Gran Cañón en Arizona y he flipado con esto Pero en plan que le decía a Pau, no es real, o sea, precioso, totalmente recomendable Ya hemos salido de la zona de agua Aquí os enseño de nuevo el puente que cruza, se llama el puente Arcoiris, creo que lo he dicho ya antes, ¿no? Y bueno, no sé si veis allí, como aquí llegué al principio, las aduanas En este lado no hay nadie porque no es muy bonito, pero en este lado Y allí, aquella es como la herradura de caballo, el horseshoe Que es la que se ve bien desde Canadá, es la que Pau y yo vimos Cuando vinimos con la familia de Pau hace un año y pico, dos años, nosotros estábamos por aquí viéndolo Brutal, mirad la fuerza del agua También hemos subido por esa escalerita, nos hemos hecho ahí un par de fotos ¡Gracias! 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 También, pero aquí es como que te metes más dentro, fuera de haberse metido en el barco, ¿vale? O sea, el pasear por aquí, ahí no, es decir, ahí va por el paseo Claro, pero es que ahí no lo hicimos porque nos hizo mal tiempo, yo creo Pero ahí vas por el paseo y no tienes estos riachuelos, bueno, riachuelos, o sea, estos caudales de agua enorme Ahora estamos cruzando una isla, Goat Island, creo que es el primer State Park de Estados Unidos, he leído en alguna guía Bueno, el caso es que estamos yendo a un restaurante para cenar con el atardecer o vistas o algo así, nos han dicho Y estamos probando suerte para ir Ha quedado un día de maravilla O sea, ¿nos ha hecho un día? ¿Cómo así? O sea, brutal, porque empezó nublado, no encontrábamos hotel Antes, creo que te lo he dicho, tío, no hay manera, tío, que vengamos a las Cataratas de Leagra y nos pille sol, no hay manera Sí Y en plan, ya la tercera vez y es como a la tercera o a la vencida, tío, o sea, un poquito de sol y al final sí Buah, precioso, si estáis cerca o si estáis pensando en venir a Estados Unidos, yo creo que si vienes a Nueva York merece la pena cogerte unos días para venir a ver esto, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, 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 sin duda Y es lo que decíamos antes, ha compensado la brutalidad del barco, o sea, lo que flipas estando en ese barco Han compensado las 9 horas de viaje, que me dolían las piernas, que no sé qué, que estaba cansada, que el haber dormido anoche en ese antro, el haber dormido poco, todo, todo, todo O sea, ha compensado todo, porque ha sido una de las emociones que yo le decía a Pau todo el rato, ¿qué? 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 Pero, ¿a que sí? Tengo la piel de gallina Sí, 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 o sea, es que ha sido todo el cuerpo, en plan de, esto no es real, o sea, y la bestialidad y la naturaleza, no sé, igual, me estáis escuchando, estoy pensando que estoy flipada o que soy una exagerada, pero era, era, no sé, y luego los arcoíris, bueno, como así, en plan, cuántos arcoíris hemos visto, dos o tres, ¿no? Sí Que se veían perfectos, parecía que los íbamos a tocar Nos los habían puesto a propósito, en plan, para echar la foto Sí, 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 que de repente sale del sol a la lluvia, pero como si estuviera lloviendo muchísimo, y no es lluvia, no sé, no sé, muy guay, estamos todos súper emocionados Se llama Canal de mañana, tenemos que ver lo de la tirolina, tío, yo me quiero tirar gordis O sea, tirarte por las cataratas del Niágara en tirolina, nunca me tiran tirolina, pero es que si me tiraran las cataratas del Niágara, o sea, creo que eso no se me olvidaría en la vida Claro que no Porque vamos a intentar cruzar a Canal de mañana, y es muy guay ¡Muchas ganas! Acabamos de llegar al restaurante Y mirad A ver como lo enseño Yo estoy de espaldas Pero así con la cámara lo veo perfectamente Así que me he pegado toda tarde grabando Es un restaurante americano La comida es americana Por si alguien viene Los precios son típicos de restaurante americano No son muy caros para las pizzas que hay Vamos a ver que pedimos Ahora os contamos Ya hemos pedido la comida Y mirad estoy grabando con el móvil Porque mi cámara está aquí grabando Me he pedido brocheta Tenía un hambre ¿Veis aquel pretzel que viene por allí? Pues es para mí Qué rico tío Qué ganas de pretzel María Rosa desde que fuimos A los taps Al partido de béisbol Tenía ganas de comérmelo Y hoy lo voy a hacer realidad En la catarata Gracias Habíamos de salir del restaurante Me veis aquí iluminada por las faroles Pero mirad lo que está guay de verdad iluminado Allí en el lado canadiense ya tienen las luces de azules Estamos bajando como a la herradura No sé realmente lo que Todo lo que se va a ver Porque encima hay muchísima gente Yo tengo un frío en plan De que tengo el cuerpo en tensión Vibrándome La comida ha estado rica Sí Yo la verdad es que tenía desde Hace un montón Desde el día del béisbol Vimos pretzel Y estaba en plan De quiero un pretzel Quiero un pretzel Quiero un pretzel Quiero un pretzel Y al final Hoy me comió el pretzel A mí es que mi plato era una peta Y se veía súper pequeño Era un entrante de esto Y era muy pequeño Ha estado bien Más que nada las vistas La comida sin más Vaya los iluminados Yo creo que cuanto más nos acercamos Más frío hace Claro, porque está la humedad Está el agua que está fría Guau Ya estamos en el hotel Mirad, aquí está Uy, qué mareo Aquí están Papa Álvaro Y Mama Belén Haciendo el check-in Gracias Y aquí están Pau en ese lado Daniela en este Hemos tardado como una hora y media Y súper contentos Porque nada más entrar Se nota que es mucho mejor Vamos a dormir en un hotel decente Y más de tres horitas Porque ahora mismo son las doce de la noche Pon tú que nos vayamos a dormir a la una Mientras ducha e historia ¿Te has cansado, Pau? Mirad qué carilla Y tienen salsa aquí en el recibidor Daniela quería tomarse una copa Una copa y un bocadillo lomo completo, ¿verdad? Una tapita Tiene un hambre la tía Se ha pedido un bol como de verduras Pero la verdad es que Y traía súper poco Y tiene más hambre Que el perro un ciego Qué lástima Y una tartita que se ha tomado también Hemos pedido un cheesecake Para todo Pero era súper raro Porque venía por encima Lleno de nata En fin Historia Y nada Creo que voy a cerrar aquí el blog Lo cerramos juntas Daniela Vamos a cerrar aquí el blog Daniela, ¿qué crees que le tenemos que decir? Que muchas gracias por... Por seguirnos, suscribirnos... No sé ¿Suscribirnos? No, suscribirnos Darle a la campanita Darle a la campanita Darle like ¿Me le quieres venir a contribuir? Esta gente está muy dormida Así que muchas gracias Y escribir comentarios Que nos hacen muchísima ilusión Por favor Que nos encanta leerlos No me queda mucho más que añadir Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado por Niagara Falls con nosotros Mañana vamos a seguir la parte americana Pero también vamos a intentar cruzar nosotros tres a la canadiense Así que espero que haya más y mejor Que os mando un beso enorme Que os doy la gracia a todos los que dais like A los que estáis suscritos Y a los que dejáis comentarios Y a los que no Pues ya sabéis Que os suscribáis Que deis like Y que escribáis comentarios No os perdáis la segunda parte de las cataratas Un beso enorme Y nos vemos en el siguiente Adiós Daniela que le he mandado un beso o no Adiós